Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Me habéis avasallado con este vídeo que está rulando por Instagram a una velocidad increíble y yo lo siento mucho compañero, pero te voy a dar la del atún Te vamos a dar la del atún, loco Un vídeo de un chaval que sale hablando de los impuestos en España y ya sabéis como soy yo con los impuestos, o sea, somos grandes amigos los impuestos y yo Así que voy a hacer una vídeo respuesta porque creo que puede quedar muy divertida y la verdad me da bastante juego Así que señores, sin más preámbulos, que empiece el show Cuando se habla de pagar impuestos, algunos dejan de agitar la bandera que tanto les gusta otros miran hacia Suiza y la inmensa mayoría de españoles pagan religiosamente Pero mirarle qué tierno, si ya viene con los estereotipos traídos de casa Madre de Dios, qué ternura, si es que son adorables Luego estos son los típicos que te vienen hablando de romper prejuicios, estereotipos de género, clichés Pero si tú estás en contra de las subidas de impuestos, ya automáticamente te asocian con un estereotipo que ya tienen en la cabeza y en su cabeza es espectacular Eres de los que agita la bandera, los que van a los toros a comerse bocadillos de jamón y te pones al Fari en tu Mercedes comprado por papá Por cierto, máximo respeto a mi Fari, eh Máximo respeto Fari siempre presente Yo siempre llevo una estampita del Fari encima Ojo que se ha venido muy arriba con la interpretación, eh Cuando se habla de pagar impuestos, algunos dejan de agitar la bandera que tanto les gusta otros miran hacia Suiza y la inmensa mayoría de españoles pagan religiosamente En su cabeza era espectacular Y la inmensa mayoría de españoles pagan religiosamente Luego te pones a mirar los rankings de los países con mayor economía sumergida dentro de, digamos, los países con economías desarrolladas y estamos ahí a la cabeza En otra cosa no, pero en economía sumergida, vamos Somos una maravilla, una auténtica maravilla Pero, pero, este señor no dice que La mayoría de españoles pagan religiosamente los impuestos Y seguramente, posteriormente, nos dirá que los ricos no pagan impuestos Y que son los malos y que las grandes empresas tienen que pagar más impuestos Y todo ese tipo de estereotipos que en su cabeza son espectaculares O sea, si ya de por sí somos uno de los países con mayor economía sumergida del mundo Para este señor, si subimos impuestos, la economía sumergida va a descender No, para nada, para nada va a aumentar, ¿no? Porque todos los españoles pagan religiosamente sus impuestos, sí Claramente, en su cabeza, como os digo, es absolutamente espectacular La realidad es que si sigues aumentando la presión fiscal La gente va a pagar menos ¿Por qué? Porque en este país reina la picaresca El revuelo que se ha montado durante los últimos días En torno al tema de la subida de impuestos Es absurdo Aumentar los ingresos públicos en 1,8% No es una subida desorbitada De hecho, España está a 8 puntos por debajo Del promedio de los países de la eurozona en prisión fiscal ¿Eh? Repítelo, repítelo España está a 8 puntos por debajo Del promedio de los países de la eurozona en prisión fiscal No te lo crees ni tú En su cabeza era espectacular ¿Cómo sabía que me iba a salir por aquí? Compañero Hablar de presión fiscal no es algo representativo Lo que realmente es representativo es hablar de esfuerzo fiscal La presión fiscal, sí, muy bonita Ahí está Hablemos de esfuerzo fiscal Que es una medida que relaciona el nivel de impuestos Digamos que la carga fiscal Con el PIB per cápita de cada país Es decir, es una medida que realmente refleja El verdadero esfuerzo que tiene que hacer el ciudadano Para pagar los impuestos que le requiere el Estado Eso sí que es una medida representativa Ahora veamos los niveles de esfuerzo fiscal en Europa Uy va, qué sorpresa Si estamos en quinto lugar en cuanto a esfuerzo fiscal en Europa Por detrás de Grecia, Portugal, Italia y rozando a Francia Uy va, qué sorpresa Si vuestros tan idolatrados países nórdicos Son de los países con menos esfuerzo fiscal de Europa Para esta gente tenemos que tener la presión fiscal de Suecia Pero los sueldos de Portugal Y seguramente este señor me respondería Ay, por eso queremos subir el salario mínimo Pero vosotros os negáis porque sois unos capitalistas Opresores, explotadores Y nosotros queremos un salario mínimo de 3.000 euros Para cada persona Que en su cabeza es espectacular Ya que para ello las empresas son el bolsillo de Doraemon Tenéis que tener en cuenta que para toda esta gente Todo esto se soluciona simplemente obligando al empresario A pagar un salario mínimo de 3.000 euros Que de dónde saca el dinero Viene Garzón y lo imprime con la impresora No pasa nada, joder Es que parece mentira que no me sigáis, cabrones Os lo he dicho muchas veces Que Garzón viene con la impresora Y reparte dinero a todo el mundo Porque la deuda pública son los padres Y se puede repartir dinero por la calle Sin que pase nada, señores Es que, macho, no estáis atentos Como os digo, esta gente tiene soluciones de barra de bar De, oh, si yo fuera presidente Pues ponía un salario mínimo de 5.000 euros A la tomar por culo Tenemos salarios al nivel de Suecia Con la productividad de Burundi Burundi es un país de África Esta gente no entiende que los salarios Van en función de cómo funcionan los negocios Y la riqueza que se genere Y la productividad que haya en un país ¿Por qué los países nórdicos Tienen el nivel de bienestar que tienen? Porque primero implementaron el libre mercado Potenciaron el sector privado Dejaron crecer al sector privado Y luego, cuando ya había recaudación Cuando había un sector privado muy fuerte Cuando se había explotado el libre mercado Se empezó a generar este estado del bienestar Con la recaudación que se tenía Pero primero se dio libertad Para que creciera el sector privado Pero ya sé que vosotros sois más De empezar la casa por el tejado Primero tener la presión fiscal De los países nórdicos Y luego a ver si por arte de magia Aparece un sector privado potente Que sustente todo el buenismo Todo el estatismo Todo lo que queremos implementar A nivel de gasto público De forma mágica Porque, no sé Primero queremos hacer la casa por el tejado A ver si mágicamente Los cimientos aparecen por arte de magia Viene aquí Merlín Y de repente aparece un sector privado tremendo Capaz de sustentar ese nivel de estatismo Que yo entiendo que en vuestra cabeza Todo esto se ve espectacular Pero en la práctica Vosotros queréis ser los países nórdicos Y acabáis siendo Argentina ¿Por qué? Porque le tenéis auténtica fobia Al libre mercado Tenéis auténtica fobia al sector privado Tenéis un odio interiorizado Hacia las empresas Tremendo Y así no funcionan las cosas Con ese resentimiento Con esa búsqueda De intentar putear al sector privado No vais a llegar a ningún lado Y es que os lo dicen los propios países nórdicos Yo sé que algunas personas en los Estados Unidos Asocian el modelo nórdico con algún tipo de socialismo Por eso me gustaría hacer una cosa clara Denmark es un poco de una economía socialista Denemark es una economía de mercado El modelo nórdico es un estado de bienestar expandido Que proporciona un alto nivel de seguridad Para sus ciudadanos Liberalizar primero el sector privado Dejad que crezca Incentivar el emprendimiento Atraer inversión extranjera Atraer empresas grandes Traer empresas que generen empleo Reduzcamos la tasa de paro lamentable que tenemos Y luego ya pensaremos lo que hacemos con los ingresos públicos Porque si tú potencias la economía al final acabas recaudando más Porque como te he enseñado en el gráfico anterior Más impuestos no implica más recaudación Al igual que menos impuestos no implica menos recaudación Es más, en muchos casos los efectos de las bajadas de impuestos Implican más recaudación porque activas la economía Es que esta gente quiere ser Alemania Sin tener el sector privado de Alemania Es acojonante Porque tiene una fobia tremenda al sector privado ¿Eso se va a hacer con subidas de impuestos? Sí, pero cuando se habla de impuestos Siempre nos tenemos que preguntar ¿Impuestos? ¿A quién? Pues a tan solo al 0,5% de los contribuyentes Y al 1% de las empresas Es decir, no a la gente corriente No a ti, no a mí Sino a aquellos que más tienen Eh, propiese Pero qué tierno es Es que me tengo que reír Me tengo que reír porque es que ¿De verdad? ¿Tú crees Que el 0,5% De la población Va a sustentar Las subidas de gasto público Que se quieren implementar? ¿En serio? Es que esta gente Percibe a los ricos Como seres inertes Seres sin voluntad propia Seres a los cuales tú Les puedes expoliar fiscalmente Y no hacen nada La fuga de capitales Son los padres No, no, no El rico Es como una planta Tú al rico Le puedes expoliar fiscalmente Que el rico No va a hacer nada No, el rico No tiene asesores financieros Ni nada por el estilo Para esta gente Todo en su cabeza Es espectacular Porque el rico Es un ser inerte Carente de voluntad propia Algo parecido Les pasa con las empresas Que en su cabeza Son grandes élites Opresoras Explotadoras De niños Que no pagan impuestos Y para esta gente Ellos llegan Les suben los impuestos Y no pasa nada No, estas empresas No, no repercuten Esta subida de impuestos En los precios No, estas empresas No repercuten En los sueldos Esta subida de impuestos No, para nada No, esto Solo afecta Al 0,5% De la población Como el impuesto Al diésel No, el impuesto Al diésel Solo lo pagan Los ricos Porque todos sabemos Que todos los ricos Sus Ferraris Son diésel Sí, claramente Yo lo entiendo Entiendo vuestras propuestas Como también El impuesto A las transferencias bancarias Que esto lo van a pagar Los grandes bancos Para nada Se va a trasladar Esto al consumidor No, 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 no Estos son inventos De los capitalistas Opresores Que nos quieren meter miedo A nuestras ideas Espectaculares Que solo funcionan En nuestra cabeza Nosotros podemos aumentar El salario mínimo Todo lo que queramos Porque ya sabemos Que las empresas También son seres inertes Sin voluntad propia Que son el bolsillo De Doraemon A la hora de hacer dinero Podemos sacarles Todo el dinero que sea Que no va a pasar nada La empresa No tiene capacidad De coger y decir Pues hala Despido a gente Porque me han subido Los impuestos Y tengo menos margen De beneficio O simplemente Sustituyo esa mano De obra Digamos que humana Por robots ¿Por qué? Porque me has aumentado Digamos que El coste De la fuerza laboral Pues me merece la pena Comprar un robot Y que haga su trabajo No, pero para esta gente Todo esto es espectacular En su cabeza Pero lo mejor Es que se creen Que el 1% De las empresas Y el 0,5% De la población Van a sustentar Todo el aumento De gasto público Que se quiera hacer O sea Ellos de verdad lo creen O sea Es acojonante O sea De matemáticas Poco, eh Poco Pero luego hablas De bajar impuestos No, no, no No se puede No se puede Pero aumentar el gasto público Da igual Da igual Aumentamos el déficit No pasa nada Si estamos en récord De deuda pública Que no pasa nada Para esta gente Cuando se entra en déficit Por aumento de gasto público No pasa nada Pero por bajadas de impuestos Por permitir que las familias Tengan más poder adquisitivo Y se puedan patrimonializar Que tengan más ahorros Sacar al Estado De su bolsillo Para eso no, hombre ¿Cómo vamos a dejar Que la gente Pueda liberarse del Estado? No Queremos esclavos del Estado Personas que dependan Absolutamente del Estado Que la mayoría de su dinero Esté en poder del Estado Y lo gestionemos nosotros Y te dirán No, es que quieren acabar Con la sanidad Y la educación de todos Y las carreteras Porque para esta gente El gasto público es así Solo existe ese gasto público Sanidad y educación Luego vemos la realidad Del gasto público Y cómo se podrían ajustar Muchas cosas Y no Eso es un invento capitalista Es que cuando hablamos De bajar impuestos Nos quieren quitar la sanidad Y la educación de todos Que es la buena demagogia La política del miedo Para seguir expoliando fiscalmente Al contribuyente O sea Tú a un autónomo Mírale a los ojos Al autónomo Y dile que la presión fiscal de España No, 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 no No es demasiado Tú mírale a los ojos Al autónomo Y dile eso Porque el autónomo Lo primero Tiene que pagar trimestralmente Todo el IVA El 21% De lo que ha recaudado Va para el Estado Luego En torno a un 20% De IRPF Venga 21%, 20% Y luego le sumamos La cuota de autónomos Los 300 euritos Bien ricos mensualmente Pero, eh No te puedes quejar Que la presión fiscal Es muy baja Te quitamos prácticamente El 50% De lo que ganas trimestralmente Pero no te quejes Claro, es que eres un insolidario Tú estás aquí Para sustentar Todos los chiringuitos Ideológicos que tenemos Todo el gasto público Eficiente que implantamos Todo el buenismo Que financiamos Para ganar votos Y todo el aumento Del estatismo Que nos dé la gana Tú trabajas para eso No trabajas para ti Trabajas para el Estado Pero, ¿cómo se te ocurre Querer ganar dinero en España? Eres un insolidario Que, hombre Que tenemos que pagar La sanidad y la educación De todos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué te crees? Que son los que más Deberían contribuir Que son los que más Deberían contribuir Pero, pero, pero ¿En serio? Esta gente cree Que las grandes empresas No pagan impuestos Y que El rico no paga impuestos O sea, es que Es acojonante Y además Que dentro de su razonamiento Ellos creen Que estos ricos Es que pagan muy pocos impuestos Y creen Que la solución A que estos ricos Paguen pocos impuestos Porque los evaden Es aumentarles más Los impuestos No, porque el rico Es un ente Carente de voluntad Y de racionalidad Y de tener asesores financieros Como os digo Dentro de su cabeza Todo esto es espectacular Claro, luego les pasa Lo que les pasa Que llegan a la realidad Ven lo que hay Y se pegan Una hostia tremenda Luego le echan la culpa A otro Como siempre Porque nunca Harán autocrítica Que se darán cuenta De que este sistema Y que esta filosofía De persecución del rico Y de fomentar El resentimiento De es que los ricos No pagan impuestos Es absolutamente Improducente Improducente Madre mía Lo he dicho en portugués O algo así Contraproducente Me he venido muy arriba Esto es una realidad Señores Cuantos más ricos Hay en un país Más posibilidades Tienes tú De convertirte En uno de ellos Los ricos traen inversión Los ricos traen consumo Los ricos traen empleo Hay mucha gente Que no entiende todo esto Si tú Fomentas Que entren capitales Dentro de tu país Tienes mayor capacidad De generar empleo Porque te va a entrar Gente con bien de panoja Que va a invertir En tu país Va a abrir negocios Y vas a generar empleo Así funciona el mundo Señores Hay que atraer Esta riqueza Si tú atraes Esta riqueza a tu país Tu país será próspero Porque esta gente Invertirá en tu país Y esto repercute En la gente Que de verdad Tiene necesidad Porque se la puede Brindar un trabajo Se la puede dar oportunidades En cambio Si tú llevas una filosofía De persecución Del rico De las grandes empresas Esa filosofía Que no te lleva A ningún lado Y que te mantiene Como un país mediocre Jamás serás Un país grande Jamás Porque con esa filosofía De resentimiento Y envidia El rico lo que hará Es coger el dinero E invertir en otro país Y las grandes empresas Cogerán y se irán A otro país A crear empleo Y vosotros Seguiréis con vuestra demagogia Que en vuestra cabeza Como le digo Suena increíble Y os queréis justiciar A los sociales Seguid así A ver quién quiere Invertir en vuestro país Con esas políticas Del odio Y de persecución De todo aquel Que gana dinero Y en muchos casos Justamente Porque yo sé que En la filosofía De muchos de vosotros La única manera De enriquecerse Es explotando Porque Tiene que ser así Porque si no Entráis en disonancia Cognitiva No creéis en la meritocracia Y yo lo veo Cada vez más Porque me cruzo A diario Por redes sociales Con gente Con este pensamiento Y para esta gente Yo tengo que ser Un niño de papá Que me han regalado todo Para esta gente No existe la meritocracia Tú tienes que ser eso Aunque no lo seas En su cabeza Tú Tienes que haberte enriquecido O tienes que haber Ganado lo que has ganado Explotando a otros Y de forma injusta Porque para ellos Es imposible De forma ética Prosperar Porque al final En lo más profundo Del pensamiento De esta clase de personas Lo que hay es envidia Lo que hay es resentimiento Y de ahí esa persecución Y ese discurso Lo que propone Sánchez Es insuficiente Pero hablemos con criterio Cuando hablamos de subidas de impuestos El patriotismo No se demuestra Agitando banderas Y gritando más fuerte que nadie El nombre de España El patriotismo de verdad Se demuestra en estos momentos Cuando toca pagar impuestos Y contribuir en el bienestar del país Que los ricos paguen Y que los patriotas de pacotilla Callen Eh, propiese Los patriotas de pacotilla Es que Qué cara hay que tener O sea Yo Tengo que callarme Frente a todos los chiringuitos Y todo lo que haga el Estado Y todo el gasto público Ineficiente Porque si no No eres patriota Paga y calla En serio Con esa filosofía Jamás Jamás Haréis a España Un país grande Jamás Y te lo digo Completamente De corazón En serio Con esa filosofía De querer perseguir a los ricos Es que el rico es el enemigo No vais a ningún lado Y las empresas Son Entes con ánimo de lucro Las empresas No entienden Ni de patriotismo Ni de nada Las empresas Entienden de dinero Si tú Persigues a las empresas Las empresas Se van Y a ver Qué hacéis Para sustentar Todo el buenismo Y todo el gasto público Sin empresas Y en España La gran mayoría Del tejido empresarial Son pymes Estas pymes Que en muchos casos Están expoliadas fiscalmente Y nadie Absolutamente nadie Habla De bajarle los impuestos Ni de bajarle los impuestos A los autónomos Que al final Son los que tiran De la economía Y en los que Acaba repercutiendo Todas estas políticas Buenistas Que tenéis Y yo sé que en tu cabeza Tu intención era provocar Provocar es Si eres patriota Paga Ser patriota No es dejar Que el Estado Te expoli fiscalmente Lo siento mucho Ser patriota No es dejar Que te roben Estás teniendo El mismo discurso Que tendrían En su momento Muchos religiosos De si no pagas el diezmo No eres un cristiano De verdad Tienes que pagar el diezmo Si no Dios te va a castigar Créeme Hay una gran diferencia Entre ser un patriota Y ser un tonto Porque hay que ser Tonto De verdad tonto Para creer Que la única manera De ser patriota Es dejar Que el Estado Te robe Como si el resto De países Con presión fiscal Más baja Y más razonable No fueran patriotas Den libertad Al ciudadano Saquen las sucias manos Del Estado De su bolsillo Permitan Que el ciudadano Se pueda patrimonializar Que tenga capacidad De ahorro Poder de consumo Den libertad Porque la verdadera libertad Está cuando un ciudadano Es independiente del Estado Porque el que es dependiente del Estado Es un esclavo del sistema Absolutamente Supeditado A los ciclos económicos Vendrán las crisis Y que pasará Con aquel Que es esclavo del Estado Que el Estado caerá Y él Con ello En cambio Siendo independiente del Estado Vendrán las crisis Pero tú Te habrás cubierto las espaldas Con tu ahorro Para estas crisis En cambio Si todo tu dinero Lo tiene el Estado Al final Pasa lo que pasa Que eres vulnerable Eres un esclavo Así que nada señores Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad Me he quedado Bastante a gusto Porque estoy harto De la demagogia De que hay que dejar Que se expolie fiscalmente Al contribuyente Para ser patriota ¿En serio? Los mismos Que están constantemente Repudiándote en Twitter Te vienen a decir Que tienes que ser patriota Y tienes que pagar Pero luego Te están repudiando Escupiéndote Insultándote Pero ojo Si dices que te vas a Suiza Es que eres un insolidario Pero cuando estés aquí Te insultaré Te humillaré Fomentaré el discurso De odio en contra de ti Porque así funcionáis Con la envidia En verdad Sois personas resentidas Tenéis un resentimiento dentro Y una envidia Hacia el éxito ajeno Que no podéis con ella Pero bueno señores No me enrollo más Que ya me he enrollado suficiente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!